So call me maybe No van a detenido venguaje israelí a la lucha ¡Ostras! Esta bandera es nuestra Buu, buu, buu Y esta es... Larga He visto algún vídeo por ahí Y son vallas rondas ¿Quién es la nuestra? ¡Ostras! ¡Veemos! ¡Venimos la bandera, enemiga! ¡He exterado su bandera! ¡MVira! Ahí encima era el de la bandera ¡Ha mirado el mapa, amazing! Hay que mirar el mapa. Hay que mirar el mapa Hay que mirar el mapa Hay que mirar el mapa ¡Piloto! ¡Titan listo en dos minutos! Hombre, pues sí que hay setitas, sí. ¡Pitan listo en 70 segundos! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Nos la han quitado! ¡Vamos! ¡Cuatro abatidos! ¡Vacimos la bandera enemiga! ¡El enemigo ha devuelto su bandera a la patina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacimos la otra vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡T ambas! ¡Tan listo! ¡Avisa cuando estés preparados! ¡Ay! ¡No ha capturado tu tato! ¡Suscríbete! 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 Que le he metido el... No me acordaba que le he cambiado El escudo ese por el humo Joder, gracias, estoy al lado de la bandera Pero nada, tengo aquí un brazo de titán Que guapo Un pavo me ha venido a dar una patada Ha fallado porque me he hecho para atrás Y le he metido la patada yo Joder, puta, muérete Tienen la nuestra, han soltado nuestra bandera Vencimos la bandera enemiga Ellos tienen nuestra bandera Titan, suavizar cuando estés preparados Cambiando mando No, yo he pasado de las banderas, eh Yo he acabado de hacer torreta Y a morir Para qué jugar contra la bandera Bien, esta es una visión de capturar la bandera A ver, bueno, voy a tomar Sí, sí, voy a ir repitiendo durante más tiempo Porque es capturar la bandera Porque eso no me viene Vale Capturar la bandera Es capturar la bandera Ah, hostia ¿Qué pasa, coño? ¿Qué hemos cambiado? No, no me he dado cuenta Toma ya, que granada No me he dado cuenta la acera Y ahora que salgo Joder, que no lo mato, tío Ah, cabrón Se me ha dado cuenta la bandera Se me ha dado cuenta la bandera Si no, no he dado cuenta la bandera No han soltado nuestra bandera Tenemos la bandera Y la nuestra Se me ha dado cuenta la bandera Perdimos la bandera Enemiga Porque la van a poner Vale, yo estoy donde subo bandera ahora Vale, llevo la bandera Me apretan Me apretan Me apretan Vale, tenemos su bandera Ya, me he apretado Ahora, ya vale Cayeron dos Ah, huye, 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 tío Bien, capturamos la bandera enemiga Yo estoy más capturando las torretas que la barca Pero eso ayuda Si, si, no, la verdad Y ah, desprestada, activado, jugado piloto No han faltado nuestra bandera El piloto ha abatido ¿Qué está el camino? Espera el destino Aquí estoy yo Tenemos la bandera enemiga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa que están ahí o no? Son patadas Ha robado nuestra bandera Sí, atención Recuperación recomendada No han faltado nuestra bandera relatees críticas Ejecu evas ¡Aquí va! Atención, reactor incensable ¿Dónde está esto? Debemos capturar a la bandera enemiga, se viene nuestra bandera Está abajo ¡Hola! A ver, a ver, esa bandera Pues somos los únicos que no hemos ni defendido Ni capturado a banderas Pero mira, mira el registro que se llama A poner su caro ¡Derríbalo! ¡Maldia! Estamos aplastándolos, los de IMC Conseguimos su bandera Voy a capturarles su propia carreta ¡Están listos en 15 segundos! ¡Certimos la bandera enemiga! ¡Tenemos la bandera de IMC! ¡No han soltado nuestra bandera! ¡Ah! Bueno, aquí he estado con la lucha de la bandera ¡Han robado nuestra bandera! ¡No han soltado nuestra bandera! ¡Certimos nuestra bandera! ¡Tío, nada! Estoy aquí en su vaso, tío Esperando a que aparezca la bandera ¡Tenemos la bandera! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Titan listo! ¡Avisa cuando estés preparado! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Tenemos su bandera! ¡Vale! ¡Torreta no espera! ¡Vale! ¡Tenemos su bandera! ¡Estoy dando un rodeo de flipas! ¡Pero bueno! Creo que me va a quedar sin tiempo ¡Me cago en la puñota! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Vició cumplida! ¡Detecto naves de transporte de IMC! ¡Acaba con los de IMC antes de que puedan escapar! ¡Vale! 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 Ha llegado la nave de transporte enemiga, destruyela antes de que se vayan Mira a ese tío del rango 10-50, 25 que ha matado, madre mía Bueno chiquete, nos vamos a ir decidiendo que son 36 y tú tienes que ir ya Pues nada, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como nosotros Y en el siguiente vídeo más, hasta luego Adiós